En el capítulo anterior, cruzamos un puerto de montaña para adentrarnos en el Parque Natural de la Garrocha. Hoy los traemos de paseo entre sus allegos y volcanes. Y amanecimos, volvemos acá, abrado de la ermita, Acuérdate, tenemos aquella ala ruidosa prendida y ahí él se va a estar desarmando. ¿Cómo la ermita se va? Bien, bien. Muy lindo, amigo. La iglesia, la ermita, esta tiene un número acá que dice 1642. O sea, calculamos que se debe haber hecho en ese año. O sea, abundante. Nuestro desayuno de hoy es pan con tomate. ¿Cómo se hace el pan con tomate, Seba? Con un tomate especial, tomate de colgar. Y se corta el tomate a la mitad y se raspa en una tostada. Esto ya lleva un proceso, ya tiene varias tostadas encima. Se le pasó el tomate, así. Voy a pegar un poquito de aceite de oliva por arriba. Si querés. ¡Uepa! Y sal, si querés, también. Ya con el cozo pan con tomate solo, ya estaría. Y esto, lo... Muy rico. Estamos tomando pan con tomate con café, con leche. Mixtura cultural. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya estaría. Enhorabuena. Y ya estaría. por un camino rumbo a la Falleda. La Falleda es como una zona de montes, de hallas, que tiene la peculiaridad de que en otoño se ponen las hojas bien amarillas y rojas a último momento. Entonces ahora estamos justo en esa época donde el monte se está cambiando de color entre verde, amarillo, rojo y genera un ambiente súper particular. La Falleda de Angiorda es una reserva natural dentro del parque natural de La Garrocha. El bosque de hallas tiene algunas características muy peculiares, ya que crece sobre un terreno formado por una colada enfriada de lava procedente del volcán Croscat. Esto es maravilloso, es como estar en un cuento de hadas, o sea, es una locura. Como siempre terminamos metiéndonos por camino de tierra, que no sabemos cómo van a terminar, pero no sé, tiene tremenda pinta en realidad esto, vamos a ver qué tal es. En otoño el paisaje se vuelve especialmente mágico, gracias al cambio de color en los árboles y el manto de hojas caídas en el suelo. Nos encontramos con unas carrozas mágicas en el bosque encantado. Sí, que es un tour turístico, como varios grupos, sí, un grupo de niños. Parece divertido de hacer. Sí, imagínate, además los grises. Sí, recopado, estaba divertido. Iban cantando en el carroza y todo. Sí. Los caminos son muchos, podemos estar horas deambulando entre los altos allegos escuchando nada más que aves, el ruido de nuestras ruedas en las hojas secas y cada tanto los árboles sacudidos por algún que otro viento. Es que se va a hacer siempre en el tiempo que no se puede hacer el camino. Es que se va a hacer siempre en el tiempo que no se puede hacer el camino. Podemos ver este camino. ¡Qué... La cantidad juzga! ¡Ja, ja, ja! Estuvo tremendo, tremendo recorrido hicimos por la Falle de Angerda. Se pedaleaba bien. Sí, re lindo. Había algunos tramitos, pero a mí... Y era como ondulado, además no era ni pendiente por un lado ni para el otro, era como franqui. Bueno, este que tenemos acá a la izquierda Es el crosscut Ahora vamos a pegar la vuelta por aquel lado Y vamos a llegar a una parte Donde se puede llegar caminando Y casi que no es de nivel Porque lo curioso de este volcán Es que estuvieron mucho tiempo Usándolo de mina de yeso Entonces tiene una parte de ahí Que es como una tajada que le sacaron Que se ven todas las capas interiores del volcán Es un volcán que está inactivo Desde hace 11.000 años Y ahora es una montaña más del paisaje Pero se ve re raro Porque todo alrededor podés andar así Como chatito, como acá Es como un valle con un gran mal medio Se ve un poco el tipo de tierra y demás En algunos lados que es medio como pedregosa Como volcánica Bueno, agarró una lluvia Que es imprevista obviamente Está re lloviendo y hay sol Bueno, se ve muy poco Pero ya conseguimos un lugar para acampar En el medio del monte Tremendo bosque No sé de qué es Una mezcla de árboles Ayas, roble De todo ahí Pero está precioso el lugar Precioso Bueno, mañana le mostramos un poco mejor Como es esto Porque ahora no se ve un pomo Y está, no Ahora Lo de siempre Cenar Y dormir Buenos días Amanecimos con un día nublado Y no despejado Y soleado Y está Nos quedamos acá Estamos en Ulot Vamos a acercarnos al pueblo Probablemente para ir primero A la biblioteca A ver si podemos trabajar un rato Desde ahí Va a ser nuestro primer intento De ir a una biblioteca A ver si nos dejan Bueno, estar ahí Trabajar Usar su electricidad Un ratito Porque hoy es viernes Y tenemos que publicar el domingo Un video Y no lo tenemos pronto Hay que terminarlo Entonces estábamos ahí Primero en la biblioteca Si nos aceptan Si nos dejan quedarnos ahí Un gol Nos quedamos ahí Un rato Unas horas Todo el día Este Y si no nos dejan quedarnos ahí Probablemente vayamos A alguna cafetería A algún bar Algo ahí Como a tomar un café O lo que fuere Para poder Trabajar un rato ¡Ah! Te pegó Me re pegó Están cayendo Nueces Coquitos A ver si hay acá Estos Caen de estos Y ayer de noche O sea Se enviene un poco de viento Y los sacude Y ¡Pah! Los tira Y en la carpa Parecía que nos estaban apedreando Se descanaban abundantes Los coquitos de noche Y ahora estábamos desayunando Y yo me puse la capucha De la otra campera Porque es acolchonadita Y o no me vaya a caer uno en la cabeza Me voy a poner el casco Y ahora me cayó Pero tremendo Me re dolió ¿Duele? Sí, re dolió Porque más ves tan altos O sea Vienen desde arriba Bueno, ya está Vámonos ¿Estás pronto? Todo listo Vamos Bueno, pudimos entrar a la biblioteca Así que ahora vamos a ir un rato ahí Está abierto hasta las 1 y media Y son las 11 Y después a ir a las 16 Que es bastante tardo Todo el día Tendríamos que haber llegado Bueno, pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Y ahora ya es hora de buscar un lugar para pasar la noche Estuvimos viendo en el mapa Estamos todavía muy cerca de la ciudad y demás Hay una iglesia no tan lejos Vamos a acercarnos y ver qué onda Gracias por ver el tema Gracias.